Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Un placer tenerles en la segunda semana de lo que es Inbound Marketing. Gracias a InSoftware, inglés corporativo, por esta oportunidad de poder aprender a través de la modalidad online. Así que sean bienvenidas, bienvenidos. Tenemos siete para las ocho, ya en un nuevo mes. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien, estamos completamente en línea en la sesión número cinco. Ok, sesión número cinco de lo que es el curso de dieciséis jornadas. Sé que en breves momentos se van a conectar. Va a quedar acá, pues, esta primera introducción, porque este contenido queda subido al YouTube. Vamos a ir dando, pues, tiempo de espera para que se vayan conectando. Muy buenas noches. Soy el licenciado Dani Bautista, sean bienvenidas, bienvenidos. Ok, la clase está siendo grabada y será vista en la lista de reproducción. Siempre yo les comparto el link para que puedan visualizarla posteriormente en YouTube a través del link que yo les comparto. Así que, un gusto, saludarles. Estamos dando el tiempo de tiempo de espera para poder arrancar con la sesión destinada del día cinco de lo que es Inbound Marketing. Este día estaremos tratando lo que es el tema de el blog, el blog. Hola, ¿qué tal, José? Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, ¿me logra escuchar, José? Hola, buenas noches, licenciado. Sí, le oigo. ¿Qué me cuenta? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Ok, arrancando una nueva semana con toda la energía, ¿verdad? Definitivamente, hay que. Exacto. Bueno. Excelente. ¿Qué tal su semana, Lick? ¿Todo bien? Pues siempre ahí ajetreado de lunes a domingo. Sí, no, el marketing no para, ¿verdad? Sí. Esto no se detiene. Sí, lo que pasa es que estoy en varios roles, fíjese. Yo tengo tres roles. Tengo la parte docente, parte de facilitador y la parte de emprendedor. En el emprendimiento abarco la parte artística, parte de. Y que estaba con Nicho Hinojosa. Usted le entra a la cantada. De hecho, tengo mi emprendimiento. Yo tengo una, una, o sea, yo, pues, estoy en el ámbito ahí, tanto con corporativo, como familias. Yo amenizo todo tipo de eventos. Ah, ok. ¿Estamos? ¿Estamos a la orden? Qué bien, qué bien, qué bueno saberlo, hombre. Excelente. Uno nunca sabe en qué momento va a necesitar. Ok, entonces, ahí pongan el presente, yo le voy a poner buenas noches. De acuerdo. Y bendiciones. Ok, así que bienvenido, José. Por lo que hay ahí el comentario. Saludamos a Aldo también, que recién justo se había conectado, José, y estaba también el activado. Buenas noches, Aldo. Un gusto. Hola, hola, buenas noches. Estamos para servirle, bienvenido. Gracias. No se le escape ahí y colocar presente. Muchas gracias. Hola, Rosa Villalta. Hola, buenas noches a todos. Un placer. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Un gusto. Gracias. A la orden. Víctor Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Por acá, Víctor. Un placer. Saludarle. Bienvenido. Gracias. Gracias. A la orden. Muy bien. Gracias por colocar presente. Estamos, pues, totalmente en vivo. Un minuto para las ocho de la noche. Saludamos también a la compañera Kenia Portillo. Buenas noches. Ok. Esperamos que se terminen de conectar. Por el momento, pues, tenemos a seis participantes. Sería Rupita Villalta, Carmen Rivera, Aldo, José, Víctor y Kenia. Hola, Kenia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Vamos a dar los minutos siempre de prórroga. Solo regálenme diez segunditos. Voy a poner acá un poquito. Un minuto. Ok, aquí estoy de nuevo. Hoy la dinámica que vamos a tener. Vamos a dar un poquito de lectura porque el blog tiene unos tips, el material. Recordando que ese material yo les mandé unos PDF en la primera semana. Ustedes pueden leerlo y ese es el material que está ahí en el laboratorio en línea. Es donde está la plataforma en línea para ir haciendo los laboratorios. Así que vamos a dar una lectura. Si les voy a pedir quisiera cuatro voluntarios, voluntarios. Pueden ser dos y dos para ser equitativo. No sé si Rosita me confirma. Me da un like así y cuento con usted con la lectura. Ok. Carmencita se apunta. Bueno, esperamos que nos confirme Carmencita. José, creo que sí está siempre en materia disponible. Ok. Y Víctor, no sé si quieren ser los amigos lector. Mientras seguimos. Para leer. Yo les voy a mostrar. Ya les voy a decir que vamos a leer. Ahorita solo terminamos de pasar la asistencia y yo voy a activar la presentación. Va a ser un PDF que es la presentación de hoy y son textos cortos. No son leyendas muy grandes para ir entrando en materia de las temáticas que vamos a manejar esta semana. ¿Les parece, Carmencita? De acuerdo. Excelente. Muy, muy amable. Ok. Seguimos con la asistencia. Saludos a Glenda Rosibel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Un placer. A la orden. Gracias, bendición. Amén, bendición. Tania González, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Un gusto. Igualmente, un gusto. A la orden. Douglas Rosa, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Para servirle. Por favor, colocar presente en el chat. Yo les agradezco mucho. Gracias. Muy amable. Jessica Marcela, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Un placer. Sea bienvenida a esta clase. Salud. William Fuentes. Un placer. A la orden. A la orden. William Fuentes. Buenas noches. Un placer. Sea bienvenido. Muchas gracias. A la orden. Polet. Buenas noches. Ok, vamos a esperar que nos salude, Polet. Buenas noches, Liz. Un gusto. Bienvenida. Hola, buenas noches. A la orden. Igualmente, gracias. Ok, por favor, ponle presente en la asistencia del chat. Ahí, ponle presente. Gracias. Susana Vigair, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, Susy. Saludarle. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Y Griselda Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, presente. Un gusto saludarle. Bienvenida. Un gusto. Gracias. A la orden. Ok, estamos a dos minutos para arrancar. Les agradezco a quienes me van a colaborar con la lectura. Sería Rosy, Carmen, José. Solo estaba pendiente con Víctor. Si no, me ayuda. Puede ser Willen. Vamos a esperar que me confirme en Willen para poder presentar. Ok. Ok. Oh, perdón. Ahí estaba Susana. Estaba levantando la mano. ¿Quién quiere participar en la lectura? Sí, sí, sí. Te gusta, sí. Voy a releer acá. Quedaría Rosy, Carmen, José y Susy. Ok. Y ahí vamos a trabajar la primera parte de la lectura. Bueno, me está levantando la mano Víctor. No hay problema. Mientras más participen, no hay problema. Víctor también queda ahí. No hay problema. Aquí podemos ser varios. O no sé si Víctor tenía algo que decir. Levantaba la mano porque ahorita voy manejando. Ah, ok. Tranquilo. Maneje con cuidado. Usted tranquilo. Oye. Y de hecho, concéntrese en la carretera porque hay que andar alerta. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, comenzamos. Este día y esta semana va a estar enfocada a la temática. Yo les voy a mandar la imagen. Donde de hecho está de las cuatro semanas lo que vamos a trabajar. Así que solo para que tengamos ahí en contexto. La segunda semana está enfocada prácticamente al tema de blog. Puede ser que algunos de ustedes no estén interesados. Y les comento que no es obligatorio que ustedes implementen una estrategia de blogging porque a veces estamos saturados más cuando empezamos. Pues entonces les aclaro eso. Sin embargo, es bien interesante como si ya teniendo un equilibrio con las redes sociales que ya estamos manejando, pues no está de más que lo puedan considerar para 2024 lo que es el tema del blog. Y de hecho, pues acá son cuatro temáticas exclusivamente para el blog que también pueden abonar para quienes en sus empresas ya manejan páginas web. Y por cierto, como parte quizás de una publicidad positiva, decirles que si manejan web y blog en un futuro cercano sería fenomenal porque una manera de generar tráfico de calidad y en cantidad es a través de las páginas web y a través de tener un blog. Acuérdense que el blog es página sobre página sobre página sobre página sobre página y tiene una ventaja que por eso es el nombre de weblog. Por eso se une el blog, ¿verdad? Que es weblog, significa un directorio en la web que lleva una cronología, lo cual le favorece para los motores de búsqueda indexarlo de una manera muy positiva. Así que voy a presentar y empezamos con la lectura. Voy a tratar de unos 15 minutos que sea de lectura y luego nos vamos a la práctica. Para aquellos que, como repito, quieran incursionar en el mundo del blogging, les digo, es fenomenal. De verdad, se los digo, ya les voy a ir contando por qué. Más preámbulos, pues, un gusto nuevamente estar con ustedes, queridos participantes. Vamos a iniciar con Rosy. Me avisa cuando ya sea visible y vamos a empezar a delimitar acá el texto que vamos a leer. Así que yo estoy atento. Ando un poquito afónico porque canté ayer. Voy a estar tomando agüita. Así que me ayudan, por favor. Rosy, ¿estamos ahí? Sí, ya. Entrémosle. Empecemos la primera, el título de la clase. ¿Cómo crear publicaciones para blogs? Ok, vamos con la siguiente. ¿Por qué publicar en blogs ayuda a tu empresa a crecer? Excelente. Bueno, rapidito les explico. Como les decía, el blog es un directorio web. Entonces, no es lo mismo. Imagínense qué pasaría, chicas, chicos, si yo agarro un libro. Imagínense, agarro un libro y digamos que no tiene índice. O sea, imagínense que está rojeando, ojeando, ojeando para ver cuántos capítulos tienen. Es decir, cuántos capítulos y de qué va cada capítulo. Y obviamente necesitamos una portada, necesitamos un índice y ahí se va haciendo paso a paso el libro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ayuda a crecer a través del tráfico que se puede generar cuando nosotros tomamos la decisión de hacer un blog. ¿Por qué? Porque ahí va a estar indexado información que los algoritmos, desde el momento que usted utiliza palabras clave, va a ser un anzuelo, un gancho, para que la gente pues me pueda considerar como fuente de información y posteriormente como una fuente de satisfacción de una necesidad que está ahí. Algo que quiero que no se me les vaya a escapar es las palabras que hablábamos del peso y teso. Voy a hacer preguntas. Si no me contestan bien, no se preocupen. Acuérdense que mi mentalidad es de reforzar y decir, ok, aquí esto no se me tiene que escapar. Así que, Rosy, como usted está leyendo, vamos a ver, ¿se acuerda cómo podemos diferenciar entre el peso y el teso? ¿Para qué nos sirve? ¿Se acuerda las palabras? Yo, si tiene los apuntes, pues mucho es mejor. Y me cuenta. Va a ojear, va a ojear. Creo que no, eso sí no lo anoté. Vaya, y es una forma de decir, hey, aquí esto se me escapó, no hay ningún problema, el objetivo no es que digamos yo anote a ustedes, no, 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 para nada, estamos en familia, estamos entre amigos. Fíjense bien, el peso es una forma de que si yo voy a brindar servicios, Polet está levantando la mano, así que adelante, le vamos a hacer la palabra. Voy a ampliar acá. La ley, recuerdo, no recuerdo por completo, pero sí recuerda que peso es como para producto por las tendencias, y el peso es para problemas de disolución de servicios. Y recuerdo que la letra E habla acerca de estatística, pero sí no recuerdo la S y la evolución. Ok, ok, muy bien, excelente, no se preocupe. Esto es parecido, chicas, chicos, cuando nos dejaban de tarea en algún nivel educativo, las famosas siglas. Entonces las siglas era una forma de aprender lo que eran, ya sea alguna empresa, alguna institución. Yo me recuerdo cuando estaba Zipotón, que nos decían de tarea en estudios sociales, ¿qué es la CEL? ¿Qué es CEPA? ¿Qué es ANDA? Y teníamos que nosotros ir anotando cada letra para hallarles significado. Entonces el peso, chicas, chicos, no se les olvide porque eso va a aplicar para todo, para blog, para página web, para Facebook, para TikTok, para todas las redes sociales, va a ser la matriz que me va a decir, si yo voy a atacar o yo ofrezco servicios, vamos a utilizar peso el problema que la gente quiere solucionar y la estadística la vamos a sacar de la estadística que hay en la web y los datos que yo pueda tener internos en la empresa para ofrecer esas soluciones. Es decir, aquí entran los abogados, entran los que son los médicos, los servicios entran, estaban los compañeros que están con temas de belleza, SPA, etc. Creo que Carmen y Elena, aprovechando, bienvenida, sonó la palabra mágica SPA, aquí está. Hola Lick, buenas noches. Bienvenida. Ok, no sé si estaba interviniendo ahí. Reportándose, ¿verdad? Sí, se estaba reportándole. Ajá, no, una consulta. Esas siglas que usted utiliza, digamos, son dentro de un lenguaje universal, digamos, dentro de las redes, o es nada más como para ubicar nosotros ciertos términos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sirve para ubicar mi audiencia. De hecho, le pertenece a una empresa consultora mexicana que se llama Happy. Happy, en vez de llevar Happy, H-A-P-Y, lleva 3P. Eso sirve para poder hacer el buyer persona. O sea, ustedes pueden hacer, por ejemplo, vamos a ver, si yo digo el peso, problema, digamos, una persona entre los 30 a los 40, ¿qué problema puede tener acerca de dolores musculares? Por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría con alguien ya de 50 a 60? ¿Qué problema puede tener? El peso me puede servir de una matriz multicliente, donde yo voy a, en primero, mapear qué problema la gente quiere solucionar. Yo saco estadística y veo dónde está más mi cliente, mi cliente meta, ¿ok? Si yo veo que está más en mi audiencia, Carmen, Elena, yo tengo más señoras de 30 a 50 y no tengo de 20, 18 a 20, 25, ¿ok? Entonces, para eso me sirve el peso, para ver qué problemas, a las estadísticas, ¿verdad? Cuántas personas quieren satisfacer esa, o quieren buscar la solución a ese problema. Y ahí yo le ofrezco, la S y la O significa solución y oferta. Esa es la manera que nosotros logramos cuando, bueno, en ventas lo ocupamos muchísimo. Cuando yo voy a vender, uno dice, ¿qué tengo para vender? ¿Qué cantidades tengo? Entonces, ¿a quién se lo vendo? Si son productos, entonces yo me voy al peso, E, E, trending, es decir, ¿qué es la tendencia? ¿Cuál es el producto que está siendo más demandado para qué público? Entonces, yo saco estadística, ¿dónde está mi público? Hay más en estas edades. Ahí se une la variable de las cuatro letras, geografía, demografía, lifestyle y lo que eran los hábitos. O sea, todos esos son como para ir haciendo matrices, para ir tirando yo mis campañas. De hecho, les comento y ojalá pues que nos pueda comentar el compañero cuando llegue a su destino. Con Víctor yo estuve una plática muy interesante el sábado para su negocio. Estuvimos personalmente ahí a través del teléfono dándole un feedback a su página. Entonces, estuvimos viendo que las campañas, cuando yo utilizo peso o teso, puedo ir filtrando bastantes segmentos de clientes y hacer publicaciones para cada segmento para atraer la cantidad de clientes correcto. Entonces, por ahí vamos, en esa línea. El peso yo puedo ofrecer, como son servicios, lo que es la solución. Y de hecho es una de las habilidades que tenemos al momento de lanzar estrategias. ¿Por qué? Porque lanzo estrategias sin tener de base una estadística. Veamos un ejemplo, no sé si alguien de acá está en servicios legales, porque ya me tocó hace el año pasado, como en septiembre, octubre del año pasado, tuve personas que eran abogados, abogadas. Y estuvimos haciendo una estrategia enfocada al caso de ellos. Entonces, yo les digo, yo puedo publicar servicios legales, tutela familiar, defensa penal, litigios comerciales, etc. Y la estoy publicando, la estoy publicando y siento que no me viene la cantidad que yo quisiera. ¿Por qué? Porque primero tendría que ver, empezar a probar. O sea, para eso se testea. Pues yo puedo decir, ok, veamos si me pega aquí en familia. Publicamos, ok, la tutela. Entonces, la gente va a empezar a conectar con cada uno de mis anuncios. Y ahí es donde la gente ya voy a empezar a tener estadísticas. Esa es una forma, con las interacciones. La otra es que yo me vaya al Google y ponga casos de familia. Si yo soy de Cojute, en Cojutepec, y ahí me va a arrojar en que municipios se vea un poco más la tendencia que andan buscando ese tipo de abogado familiar. Ahora, si vemos que la gente dice, mire, fíjese que alguien está peleando una propiedad, que no sé qué, o alguien anda haciendo trámites para compra-venta de propiedades. Entonces, voy a ver que en real estate, o lo que llamamos bienes raíces, va a estar como lo que más está el problema, el peso. Es decir, ahí está pesando, qué problemas. No sé si está un poco claro este ejemplo y aprovechamos de pasar asistencia con quienes recién se conectan. Comentarios, Rosy, porque con usted estamos en la lectura. ¿Cómo vamos? ¿Nos ubicamos mejor ahora, con el peso y el peso? Sí. Ok. Sí. Gracias. Seguimos, entonces. Entonces, ¿por qué publicar? Porque en la medida que nosotros tengamos información colgada en la web, en especial en un blog, imagínense que si yo soy abogado, yo digo, publico mi blog, doy consejos, por ejemplo, de divorcio. Por ejemplo, pero antes de decir, voy a dar consejos de asesoría de divorcio, tendría que ver si en mi zona eso está sonando. Pues, ahora, si la gente, por ejemplo, está buscando en Google cuál es la tendencia acerca de mi entorno, y la gente está buscando traspasos de vehículos, compra y venta de terreno. Entonces, ese es el contenido que yo voy a generar. Y a quién van a buscar, obviamente, no ando repartiendo tarjetas, ¿verdad?, de presentación en los lugares, sino que a través del blog, yo voy a poder darme a conocer que soy experto en una temática. ¿Ok? Nick, tengo una consulta. Sí. Cuando hablamos de blog, ¿nos estamos refiriendo o enfatizando directamente a las páginas web? De hecho, eso lo vamos a ver ahorita, porque la página web lo que hace es una estructura donde yo presento a mi empresa, quiénes somos, mis contactos, qué ofrecemos, y una sección de atención al cliente. Esa es la página web, la web es enfocada a promoción. El blog puede estar dentro de la página web como una sección de lectura. Es decir, como cuando comprábamos el periódico, la gente buscaba la sección de noticias nacionales, sección de noticias internacionales, los deportes, noticias de la economía, no sé si ustedes se acuerdan, la gente buscaba las tasas de cambio. Entonces, el blog es un agregado de lo que es la página web. O incluso, alguien me dice, miren, quiero empezar a probar, porque como el blog es gratis, puedo empezar a probar, a generar un blog con plataformas, que son las tres que yo les voy a presentar más adelantito, que serían Blogger, Wordpress y prácticamente Wix, que son como las de más fama. Hay un montón, hay como dos, imagina que aquí tengo el Typepad, Blog Smith, Mobile, el Booker, Q-State, hay un montón, pero es muy largo, no alcanzaríamos a describirlos todos. Este día solo vamos a ver en cuál yo me anuncio, empiezo a probar cómo generar tráfico a través de información, que a través de mi blog, yo voy a poder ubicarme, más que todo el blog, lo que sirve es para ubicarme con un experto en el tema, ¿verdad? Ya les vamos a ir explicando paso a paso. Repito, a quienes no les había saludado, saludos a Leidy, buenas noches, un gusto. Buenas noches, licenciado, gusto, igual saludarle. A la orden, no se les olvide poner presente, quienes ya entraron y no pusieron presente, gracias, muy amable. Naomi Salala. Saludos. Presente. A la orden. Carlos Javier. Hola, buenas noches, licenciado. Un placer siempre estar acá. Bienvenido, un placer. A la orden. Melissa Merino. Ok, Melissa Pendientes y Brenda Rivera. Ahí se reportan si tienen algún inconveniente. Ahorita, quizás como cuando estamos en lectura, no estoy echando la pizarra porque solo voy a terminar de presentar acá, y ya van a ver que con la pizarra vamos a aterrizar bien las ideas ahí, anotando. Ok, tenemos la siguiente, con esta terminamos con, si me lee Rosy, por favor, esta sería la última. Ok, la publicación en blog sirve para, uno, atraer visitantes nuevos y dos, convertir a esos visitantes en links. Excelente, excelente, muchas gracias Rosy, acuérdese que este círculo del inbound nos va a acompañar parecido al Customer Journey, que es el camino o recorrido del comprador. Fíjense bien, atracción, o sea, yo creo que de las empresas que más nos pueden brindar a nosotros una, un, más ahora con, no digamos a nivel outbound, cuando digo outbound, publicidad tradicional, no digamos inbound. Fíjense bien, la banca, tanto privada como las cooperativas, ellos tienen que estar atrayendo todos los meses, tienen que estar captando fondos, tienen que estar ofreciendo lo que son pues los créditos de todo tipo, entonces atracción, atracción, el engage, ¿verdad? Es la conexión, es, es conectar e interactuar y el delay pues es cuando ya la gente se deleita, entonces el, el inbound, ese círculo va a estar siempre presente, estar atrayendo visitantes nuevos, porque les decía la, la, la semana pasada que en la línea donde ya lleguemos en medio y cerremos la compra, también a través del blog vamos a poder nosotros fidelizar clientes que van a estar leyendo nuevos artículos que pueda ser un servicio post, para eso también sirve el blog, para eso también sirve el blog, una forma de poder tener publicaciones de lectura, que a quienes ya son clientes van a estar consultando contenido y puede hacer que nos recompren, ¿ok? Pero ya nos conocen, ya saben cuál es nuestro sitio de blog o página web y van a estar consultando contenido. Gracias, le agradecemos a Rosita por la intervención, gracias, le damos un super like, y ahora pues seguiría Carmen, le vamos a mover por acá, y ella nos lee esa parte. ¿Piensan en cómo las personas buscan? Adelante Carmen. No, 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 piensan en cómo las personas buscan… Lo que pasa es que habemos dos. Ah, es que Carmen Rivera, Carmen Rivera, perdona, perdona. Carmen Rivera, perdona ahí el error, Carmen, tiene razón. No, no, perdona. Adelante, Carmencita Rivera. ¿Piensan en cómo las personas buscan información en línea? Muy bien. Fíjense bien, yo aquí hago siempre una aclaración. Fíjense que cuando nosotros somos vendedores, no es lo mismo como va a conectar el comprador. ¿Qué quiere decir? Yo quisiera que solo con el post, pues la gente me compre, en especial cuando son personas que no nos conocen. Entonces, cuando la gente llega a buscar en línea, aprovechando el comentario, Carmen Rivera, imagínese que si alguien por primera vez ve una publicidad, no tiene conocimiento de la marca, o más bien de la empresa, porque puede ser que sea distribuidor, pero ¿qué sería lo primero si usted anda buscando, por ejemplo, calzado para una ocasión especial? ¿Cuál sería la forma de buscar en línea si usted anda buscando nuevas opciones? Porque no es lo mismo el lugar que siempre frecuento, yo ya sé qué y voy a ir a buscar, pero ¿qué pasaría si alguien me comentó de cierta marca, pero yo no la he probado, no la conozco y tengo que ir a buscar en línea, verdad? O puede ser que la persona que me recomienda, me mande un link. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo pensaría usted desde el punto de vista como compradora? ¿Cuáles serían tres cositas, las primeras tres cosas que estaríamos buscando para aclarar esa publicidad que ya me hizo alguien que ya es clienta de esa marca? Bueno, primero que nada, buscaría información tal cual lo dice la mensaje que acabamos de leer, verdad. Entonces, vería su página, su página web, ver lo que tiene, ver cómo, qué comentarios positivos podría tener de algunos clientes, ver la calidad del producto, investigar un poco acerca de la página. No solo quedarme con ciertos comentarios, sino como investigar más allá, pienso yo. Excelente, 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 muy bien. Y aquí viene, aquí está esta parte donde dice, cada vez que publicamos contenido en el blog, creamos una página en el sitio web. Resulta de que, así como acaba de mencionar Carmen Rivera, imagínese que usted le da clic a, por ejemplo, calzado para la ocasión, puede hacer que ellos tengan su categoría, verdad, lo que es la página, y usted tenga que estar buscando ahí. Sí, entonces, usted dijo tres cosas, las referencias de otros clientes, usted dijo, pues, los estilos, verdad, que tiene, y creería, pues, que obviamente el precio, verdad, y usted mencionaba la calidad. O sea, obviamente la calidad, a veces así a nivel de redes sociales o a través de la web, solo la va a poder apreciar a través de imágenes. Pero, ¿cómo consultaría ya a la hora de hacer clic, de hacer el primer lead? Yo ya vi la sección y me conectaría, pues, ya con alguien por ahí. ¿Qué sería, digamos, como para, o cuál sería el mayor miedo al momento de estar consultando en línea? Usted como compradora. Primero, sería la calidad del producto, que tal cual usted lo dice, pues, no lo podríamos apreciar bien, pero sí solicitaría como referencias de imágenes reales, porque ciertas páginas tienen como imágenes bajadas de la web, digamos. Sí. Entonces, no imágenes reales, entonces a veces se le solicita como una imagen real en sí. Ok. Gente, otra pregunta. Y acuérdese de que por las tallas sería también otra preocupación. Sería por las tallas también, correcto. Exacto. Como preguntar exactamente el manejo como por centímetros y referente calzado, entonces. Sí. Entonces, manténganse bien informados acerca de qué caos usamos, cuántos son nuestros centímetros. Ok. Y así. Excelente. Si no mal recuerdo, tenemos, creo que, ayúdeme por favor, creo que la compañera, vamos a ver, Susy creo, o quién era la compañera que está en calzado. Blenda. Ok. Así es. Vaya, imagínese, ahí una cosa es que yo esté desde la cara del que va a ofrecer, ¿qué otros miedos ustedes han logrado detectar cuando las personas consultan por lo que es calzado? Cuando consultan por calzado que no es para ellos, sino que es como para regalar, les da temor muchas veces o que no les guste o que no les quede, que no se les puede hacer un cambio. Ya nos ha pasado porque tenemos una tienda en línea, que pues no hay, a veces no hay una comunicación directa entre tienda y venta en línea. Y el cliente llega y dice, aquí me dijeron que podía retirar mi calzado, cuando en realidad la tienda en línea le indicó que se lo iba a mandar a domicilio. Entonces, hay como ese temor de que a veces de ellos mismos, de que compran en línea o llegan a las tiendas a comprar en físico y que vaya a haber algún defecto o que no les guste a la persona que se lo van a dar o que no les quede. Ok, bueno, entonces atentos ahí porque un tipo de contenido que se pudiera generar a través de la web, en este caso los blogs, sería como una sección, en el caso de calzado, que sería, por ejemplo, aclaramos tus dudas, verdad, respondemos todas tus preguntas, también sería la sección de, digamos, cómo se resuelven también esos problemas de entrega y cómo también la gente tiene garantía, si en el caso, porque yo creo que hay productos que son bien delicados de vender online, ¿por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, tecnología es bien delicada. ¿Por qué? Porque a mí me acaba de pasar, yo encargué en línea y justo como se mira, pues, en la imagen, un artículo tecnológico daba varias especificaciones y ya cuando, pues, lo fui a retirar, pues, sí me quedé con un sin sabor, pero igual, uno sabe que lleva un riesgo de que no llene al 100% la perspectiva. Entonces, ahí habría una sugerencia para ese tipo de rubro de tener una sección de blog en el cual, pues, se puedan como exponer, verdad, ese tipo de situaciones y cómo se pueden minimizar para aquellos que lleguen a leer. Yo creería que ahí hay un tema bastante importante. Yo ahí lo que sugiero sería, si alguien tiene blog, página web, tener un chat, de hecho, la banca ahora en línea lo está haciendo mucho, un chat en vivo, en el cual ahí tienen tres opciones. Uno, lo refieren a un chat porque están ahí en vivo en la página web y porque ahí mismo está el e-commerce, si fuera el caso que es e-commerce. Segundo, si usted lo quiere referir, pero si el cliente quiere, lo refiere, pues, a un WhatsApp donde le van a atender también, pues, a alguien, ya sea de alguna tienda cercana, etcétera. Tercera sería por e-mail, una forma de que usted le pueda enviar algunas, no sé, algún documento, algún catálogo, etcétera. Ahí va a depender del tipo de rubro que esté. Entonces, hay que pensar en cómo las personas buscan en línea y qué cosas pueden quedar insatisfechas. Voy a poner un ejemplo. Creo que ya lo mencioné en alguna clase. Cuando nosotros vendimos el curso de natación para un académico, yo colaboré para que se hiciera la campaña y que se minimizaran, pues, todos los riesgos. Uno de los riesgos era que se les ahogaran los niños porque no había mucho personal. La otra era que de repente querían ver fotos porque la veían la imagen en las publicaciones de la piscina. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Me ofendía, pues, ahí con el instructor y fuimos y, pues, él se metía para que ver a dónde estaba parado. Se le mandaba por WhatsApp al chat. O sea, ir a otro nivel. Y a veces eso es parte de lo que a veces nos da como pesar, a veces aclarar esas dudas, en especial cuando alguien es primera vez, ¿verdad? No sé, para quienes están en el ruro de spa, imagínense que alguien, si es posible, dijera, pero mire, ¿y cómo son las camillas donde brindan las sesiones? Son altas. Imagínense una persona de una edad que le cueste subirse, pues. O sea, hay un montón de... Aclaro esto. Solo son dos días. El que no me conoce y el que quiere aclarar al máximo todas las dudas. Y, segundo, pues, en los que ya están, tal vez solo una información ya complementaria. Me copian ahí. Les digo porque eso es parte de lo que a veces nosotros como descartamos eso. Porque uno dice, no, pero es que no se le ocurre que esto es este negocio, que se imagine las camillas donde se le va a hacer masaje, que se imagine el olor de la crema que vamos... No, o sea, hay que buscar estrategias para cómo tener como la forma de poder solventar que esa persona anda buscando en línea. No todos pensamos igual y tenemos incluso, pues, hasta mitos acerca de algún producto o algún servicio. Así que, hasta el momento, ahí vamos, ¿verdad? En lo que es el blog. Ya vamos a ver cómo lo vamos a publicar y yo les voy a enseñar en la pizarra interactiva cómo podemos tomar en cuenta para hacer un blog y cómo vamos a traer dentro del funnel de Facebook. Van para el funnel. Si tiene TikTok, van para el funnel. Si tiene página web, cómo los manda el funnel. O si tiene e-commerce, pues, que ahí mismo compre, etc. Hay varias formas. Pero por ahí estamos. Voy a bajar acá. Más o menos estos son como los formatos más tradicionales. Voy a resumir acá. Le agradezco, pues, a Carmen Rivera. No sé si tiene algún comentario para el rubro suyo respecto a qué tips podemos nosotros compartir, ya que el blog es un poco... Al principio uno lo ve como muy tedioso, pero se van a dar cuenta que si se empieza a aplicar una estrategia a corto o mediano plazo, sí va a ser muy funcional. Carmen Rivera, ¿algún comentario? No, de momento no le. Ok. Muchas gracias por la lectura y gracias por participar. Ok. Ahora es el turno de José Bautista. Ya casi vamos ahí, pues, aprovechando la lectura, aterrizando ahí. ¿Me ayuda, José? Con gusto, Rick. Buenas prácticas para publicar en blogs. Elegir un tema y un título. Aplicar un formato a la publicación. Promocionar ofertas en tu blog para aumentar la generación de leads. Optimizar la publicación. Ok. Ok. Excelente. Si bien es cierto, esta semana vamos a estar viendo blogs, pero lo podemos llevar relativo a nuestras estrategias de redes, ¿verdad? Perdón. El tema siempre es importante, ¿ok? Y lo que es el título. El tema es decir lo que va a abarcar lo global de lo que vamos a hablar. Por eso el blog, pues, sí requiere mucha mente, mucho corazón, mucho análisis, pero que a la larga se convierte en un arma poderosa para nuestras estrategias de redes sociales. Cuando decimos aplicar un formato, hay diferentes formatos. Hay unos formatos que se llaman tipo portada, donde aparece una imagen del tema que se va a hablar, y otro es tipo noticia, en el cual aparece en un lado una imagen, aparece un texto, luego abajo otra imagen, y al final aparece como los links de enlace, ¿verdad? Donde ahí podemos promocionar las ofertas de una manera cautelosa, ¿verdad? Porque al final el blog lo que pretende es atraer a esos nuevos clientes. Y optimizar la publicación significa que se van a buscar las keywords adecuadas. Vamos a la siguiente acá. Y me ayuda José siempre por ahí. Escribe contenido educativo que responda preguntas o resuelva problemas. Ok, ahí estamos. Una forma bastante importante de poder ir haciendo un ensayo o una práctica positiva en los blogs es que cuando imagínense que aquí dice SEO para WordPress, dos puntos, la guía definitiva. Pues la gente que quiera saber de SEO, pues va a ir ahí. Y ahora, no sé, se me ocurre a mí, José, que está en el ambiente educativo, pudiera responder algunas preguntas o problemas que tienen. Hay dos vías. Acuérdense que los jóvenes pueden navegar en la web, también los papás, pero también puede ser de que exista un tipo de perfil de papás que son padres, pero también son docentes, van a tener otros miedos diferentes a los que tienen un papá normal que solo quiere colocar al hijo para lo que es la educación en un nivel, en el caso que ustedes ofrecen, ¿verdad? Que sería la educación de bachirato. Pensemos en algo. Si voy a ofrecer contenido educativo, ¿cuáles serían como las preguntas en esos tres perfiles que yo mencionaba? Los chicos que andan buscando, que son de tercer ciclo, andan buscando prospectos de lugares para ir. Luego el papá, que es un papá, pues, en diferentes escenarios, y el papá que pueda ser un papá. ¿Cuáles serían las preguntas o problemas más frecuentes? Creo que quizás, como aquí menciona que es contenido educativo, quizás, digamos, ¿cuáles son o cuál es la importancia de mejorar nuestra oratoria? ¿Para qué sirve nuestra oratoria? Poner parte de experiencia de los estudiantes de cómo han progresado, y también la importancia o invitar a los lectores, en este caso pueden ser padres o personas, que definitivamente anden buscando, porque se toparon con el tema del blog. Entonces, creería yo que enfocarlo a la experiencia que se está viviendo en el área educativa de nuestra comunidad, y mencionar la importancia del por qué debemos mejorar nuestra oratoria, para que las personas se sientan atraídas, y también dirían, hey, si no, me identifico con esto. Entonces, quizás, no sé, Lick, si en este caso sería como más que todo la parte de la experiencia de la persona que está presentando bajo el nombre de la institución, para atraer a las personas, esto sería quizás como el tema del podcast, porque el tema del podcast es prácticamente un blog, pero en audio. No tanto visual ni nada de eso, obviamente, pero en el cual podemos dar a conocer el punto de vista del profesional en el área. Por ejemplo, podría ser un profesional de ciencia, lenguaje, que habla acerca de la historia, que habla acerca de una línea de tiempo, de lo que ha sucedido en El Salvador políticamente. Entonces, pero quizás como atrayendo y dando a conocer al personal como un experto en el tema, para que la persona que se sienta atraído hacia el tema o hacia el colegio, a la institución, diga, ah, ok, la persona que está comentando ese tema es un experto. Se siente con la confianza de que sus hijos van a estar bajo la tutela de una persona que sabe resolver y maneja muy bien el tema, no de alguien que esté improvisando. En este caso, ya en el blog, podríamos colocar la parte educativa, la experiencia del estudiante y también invitar a las personas que están fuera de nuestra área, digo, de nuestra comunidad educativa, para que formen o se sientan interesados y al mismo tiempo indirectamente, pues, decirle, miren, somos expertos en este tema y queremos ayudarle. O tómenos como una opción. Exacto. He hecho que la función principal del blog sería más enfocada, por cierto, a nivel educativo, están saliendo, no sé si ustedes vieron el caso, no me recuerdo la nacionalidad, pero es un joven, creo que es mexicano. Él se ha hecho influencer porque inició con un blog de los ejercicios de matemática más difíciles en diferentes niveles. Entonces, acuérdense de que para un joven, digamos, van a haber ejercicios de mate difíciles y que como le atrae la mate, pues, va a estar buscando contenido siempre. Entonces, ese teacher, a veces cuando decimos teacher es de inglés, pero este profesor es de mate, exclusivamente en mate, y él tiene página web, tiene un blog, tiene TikTok, tiene Facebook, pero depende de las edades, él está acaparando. Por ejemplo, en Instagram es un segmento y hace posteos de cosas que tienen que ver de las mates en Instagram, ¿verdad? Y entonces todo eso se vuelve una forma de poder atraer y uno dice, pero ¿y cuál es lo que gana él? Obviamente, él ya después da asesoría personalizada para aquellos que no les alcanza, porque sabemos que a veces no les alcanza el tiempo a los teachers en la hora de clase normal y ellos están dispuestos a pagar a un tutor, como sabemos que muchos lo hacen, que muchos pagan clubes de tareas porque los papás no pueden estar. Entonces, por ahí giran varias cosas, varias cosas. El contenido lo que hace, pues, es que este chico, creo que es ingeniero o algo así, que en mate tiene experiencia de todo eso, pero es una forma de que el contenido responda preguntas o resuelva problemas. Entonces, hay una variedad. En este caso, perdón, sería como la parte semi-informal de lo que presentaba antes Julio Profe. No sé si alguno de nosotros se recuerda de Julio Profe. Correcto. En más de alguna ocasión lo consulté ahí en YouTube. Pero tendríamos como el blog como algo semi-informal porque no es algo institucional. Sería más personal. Hay dos vías. Hay dos vías. Ustedes pueden hacer como yo hago. Les voy a contar. Yo cuando estaba en la Escuela de Idiomas, yo llegué a un convenio con ellos. Es decir, y ambas vías son buenas. Muy buenas preguntas. Yo, por ejemplo, lo que hice, pedí autorización que yo le daba por mi contenido personal en mi Facebook. Hacía contenido, como usted dice, semi-informal. No lo hacía todo informal, pero estaba un poquito fuera del guión como más profesional que pueda tener las redes de ustedes, ¿verdad? Como institución. Pueden dos vías. Una, que lo haga totalmente con las normas de escritura, todo el lenguaje, que tenga un blog en donde resuelvan, pues, esas dudas, esas preguntas, o se resuelvan los problemas. Y la otra sería, si ustedes tienen chicos influencers que ya son, por ejemplo, eso sería algo que ahorita les comento, que imagínense que ustedes tienen ya chicos que son influencers, no hay que dejarlos tampoco de que ellos a través de sus redes puedan compartir contenido, que puedan generar un impacto, siempre y cuando, pues, sea revisado antes de que se pueda cometer también algo fuera de lo que ustedes quisieran como institución. Pero sí pudieran ser las dos vías. De hecho, hoy se está viendo bastante, incluso empresas bien serias, no sé si ustedes han visto, marketing burguesa, que están haciendo contenido con influencer, que sí tiene factores negativos cuando no se supervisa. O sea, que han habido campañas que han hecho con influencer que quizás se han utilizado palabras incorrectas, pero al final igual, ya ellos se responsabilizan de lo que digan en sus redes o del mensaje que ellos mandan. Pero la marca, pues, ofrece sus productos. No sé si ustedes vieron, a unos influencer anduvieron haciendo cuestiones de regalar comida, comprando esa marca. No sé, al final, si hubo algún desvío ahí, pues, en la relación, como usted dice, siempre es de la formalidad, pero ya es más que todo de que se pongan, pues, de acuerdo ahí la marca con los influencers, que no dañe, pues, la moral ni los valores de la empresa. ¿Estamos ahí? Ok. Voy a bajarlo porque vamos a la pizarra, ya se me pasó acá. Por último, si quizás solo voy a cerrar con esto, un error es que se hable de la empresa muchísimo. Es decir, hay que hablar de la industria. ¿Ok? Es decir, acá esto lo maneja mucho Microsoft, creo yo que, y sí lo menciono, porque esto es contenido público. Esto es algo que les ha caracterizado a Microsoft, a Google, a Tesla, a todas las marcas en su industria. Ellos lo que están es, son líderes, pues, en la industria, y obviamente, por añadidura, la gente consume las marcas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la industria que está haciendo estos vehículos? Prácticamente una industria nueva, en la cual, pues, se está obviando los combustibles tradicionales y está incursionando. Porque van a haber pro y contra siempre, ¿ok? Para todos los bruros, siempre van a haber pro y contra. Pero en esa industria, ellos se han colocado porque saben de la industria, saben de todo el sistema. ¿Qué pasa con Google, que es una sombría de múltiples soluciones y que si nosotros no nos damos cuenta, ellos son líderes en la industria y ellos casi no van a hacer una publicidad y decir, hey, Google, te soluciona tu problema de correo gratuito. ¿Se han fijado? Ellos no dicen, Google te soluciona tu espacio en las nubes. Google te soluciona tus reuniones virtuales. ¿Verdad que no? Ellos no hacen ese tipo de publicidad. Ellos son líderes en la industria y quizás es el modelo que maneja la mayoría de empresas de esa zona, ¿verdad? Norteamérica, etcétera, que hacen un modelo freemium en el cual captan millones y millones de usuarios a través de que ofrecen algo al inicio que es, ¿cómo se llama? Que es, entre comillas, gratuito porque estamos dando información de nosotros. Pero ellos lo rodean, pues, con el tema advertising. Advertising son los ads, son los anuncios que van a aparecer en toda su plataforma. En YouTube, ¿verdad? En el correo electrónico, en cualquiera de las plataformas que nosotros utilicemos van a estar llegando, pues, publicidad. Obviamente que eso es como ellos, pues, sobrevive esa parte freemium. Ya lo demás, sí hay soluciones pagadas, ¿verdad? De hecho, hay cuentas corporativas para centros de educación, que son cuentas corporativas de Google Meet para reuniones, ¿verdad? Y le permite tantas cuentas, pero es pagada para que pueda grabar, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Hay que hablar de escribir sobre la industria. Cuando nosotros hablamos de la industria, se refiere a que, por ejemplo, ¿cómo pudiera ser el enfoque de ustedes? José, ya para cerrar con su participación. José, ¿cómo es el nombre de la institución? Es Colegio Nazaret. Ok, chéverísimo. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a hacer... Hay dos cosas. Cuando es redes sociales, nosotros buscamos el buyer persona, pero cuando es la web o blog, se llama reader persona, ¿ok? Reader, de Reader. Y eso va a cambiar el concepto, porque lo que está la gente buscando en un blog, página web, leer información, para luego tomar una decisión. En las redes sociales, lo que andamos haciendo es necesidades y deseos, ¿sí? En las redes sociales. Necesidad emocional, necesidad intelectual, necesidad estomacal, porque es comida, etcétera. Ustedes vamos a ver todo eso en redes sociales. En la web y en el blog son readers. O sea, ¿qué quiere consumir lectura para que conecte con su sitio? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a entender que cuando estamos con reader persona, obviamente, usted me va a decir, José, digamos que Colegio Nazaret, ¿cómo, en qué industria? Obviamente, es una industria que se puede decir mixta, ¿ok? Porque hay una población que la atiende, pues, el Mineducit, el Mineducit, instituciones que ya por default o por default, decimos nosotros, se van a ir de ciertas instituciones directas, porque es lo que hay y le ofrece la industria. En este caso, se llamaría el sector, ¿ok? Entonces, ahí, pues, como Nazaret va a decir, ok, primero, ¿dónde está mi municipio? Tenemos que hacer el estudio, la data, de hacia dónde se nos va. Entonces, ver los dos públicos. Nunca vamos a descartar de que una institución pública se me va a ir a estar. Puede incluso, algún papá, al ver de que vale la pena la oferta, vale la pena que lo que hablamos en esta industria pueda tomar la decisión de decir, hombre, lo voy a mandar a el Comité de Nazaret, porque está sobresaliendo en esto. Pero tienen que ver ustedes que, si bien es cierto, es educación, ¿yo qué les aconsejaría? Voy a poner un ejemplo real. Estuvimos en una reunión, hace años, en una empresa, era una reunión de empresas con educación. Fíjense de que ustedes se han dado cuenta de que no en todo el país hay bachillerato en cuestiones de aviones, soluciones de aviones, solo hay en salud y tal. Y eso se dio específicamente porque la industria puso la queja, y lo digo así públicamente porque fue un acto público en un lugar, y decían, decía la industria, hey, no me estás ofreciendo bachillerato en mantenimiento de motores, de avionetas, de Boeing, de esto, entonces estamos trayendo mano de obra de otro lado, pues, entonces ya se hizo una solución entre sentarse en una mesa, ¿verdad?, en la industria, y dijeron, creen que nos podemos sentar, y de ahí nació una institución que es privada, ellos hicieron el enlace con algunas empresas aeronáuticas, y empezaron a echar a andar el primer bachillerato en esa área, pues, está claro que sí se requiere voluntad pues de MINED, la empresa privada, pero ustedes pudieran decir en qué somos líderes, Nazaret, ahí en el lugar, usted ya lo mencionó, pero abarca más, es decir, digamos, ¿qué industria hay alrededor también de ustedes para decir, esta mano de obra o esta fuerza laboral nosotros vamos a producir para este sector? Y ahí podemos nosotros empezar a perfilar pues la temática que nosotros vamos a trabajar en la industria que nosotros estamos que sería la educación. Y un punto bien importante que usted mencionó es que ustedes están enfocados a valores y también a la, a como hablar en público, que sean personas sueltas, al expresarse, etcétera. Entonces ahí pueden tener un punto bien importante decir a que tenemos los futuros speakers de, ¿me recuerda de qué municipios son, José? Santatecla. Santatecla, ok, vaya. Entonces ahí podemos apostarle, pues futuros speakers o incluso futuros emprendedores que a veces por no saber hablar en público, a veces no pueden conectar oportunidades de venta o a veces obtener, por ejemplo, capital semilla muchos emprendedores por el hecho de no saber vender una idea. Entonces tienen varias temáticas que se pueden abarcar para promocionarse como líderes, en este caso en ese sector que es el sector educación. Así que en general, pues, quien está en calzado, hay muchos que dicen nosotros somos líderes en precios. ¿Por qué? Porque son mayoristas, aunque pueda ser que la calidad no sea superior, pero sin embargo van a buscar el segmento de mercado al cual van a ir dirigidos que busca precio y es válido, ¿ok? Quienes están, pues, en lo que es SPA van a decir, ok, ¿a qué segmento vamos nosotros? ¿Será que sería un segmento clase media, clase alta, clase, etcétera? Eso lo van a perfilar ustedes a través de saber en la industria que están, qué tanto más que saber cómo conocemos esa industria y la gente nos va a buscar como verdaderos líderes en ese sector, ¿verdad? Por eso vemos Google, si hablamos en tecnología, pues son líderes en ofrecer todo tipo de servicios, ellos han ido innovando, o sea, tienen una plataforma increíble, entonces así nosotros podemos ir, aunque sea en poquito, irnos posicionando, ¿verdad? Si es cuidado de la piel, si es cuidado del cabello, si es educación, si es construcción, si es locución, ¿verdad? la radio, si es este... ayúdenme por favor ahí a quienes no les conozco el ruro, pueden decirme si es automotriz, yo vendo vehículos, yo vendo repuestos, yo vendo... Entonces, si es líder en la industria, tiene que saber los datos, decir, ah, ok, estos son los repuestos mejores, estos son términos medios, estos son X. Si usted es en salud, pues, ¿qué servicios serían los más enfocados, ¿verdad? Quienes ofrecen gastronomía, me acuerdo que hay alguien acá de hostelería, decir, cuáles son los destinos turísticos en la zona más posicionados y qué es la oferta que ustedes ofrecen en hostelería, gastronomía, ¿verdad? Aquí me cuesta, porque son bastante ruros, pero en sí, si yo trato de poder ubicarles en dónde poder nosotros aterrizar cada uno de nuestros sectores, ¿verdad? No sé, un comentario para avanzar, José. No, creo que queda bastante claro el tema del blog y el tema de las redes sociales, cómo utilizarlas y hacia qué van enfocados cada una de estas y sobre todo el tema de poder ubicarnos dentro de la industria. Somos un sector y poder generar una diferencia ante la competencia también, que son competencias y hay que darle la razón del por qué está con nosotros. Creo que me queda muy claro todo. Exacto. Ok, excelente. Sí. Bueno, aquí muestro ya la pizarra. Voy a ser bastante aquí práctico porque no fue mucho. Este es bien largo lo del blog, pero espero ser lo más claro. Resulta de que estas tres son las que más se ven, WordPress, Blogger y Wix, ¿verdad? Esto lo que hace es que estas plataformas usted se puede dar de alta. Usted puede leer todo el material que está en PDF, se lo voy a volver a reenviar, solo el del blog y van a ver que hay condiciones para el tema, subtema, el cuerpo de lo que es la publicación del blog, pero a la larga lo que ofrece es una forma de captar aquellos lector. El blog es puramente para aquellas personas que tienen el tiempo y la tendencia a buscar información a través de la lectura. Lo que quede bien clara, ¿verdad? Noticias, información, tendencias, lifestyle, incluso pueden, por ejemplo, un blog de lifestyle acerca del por qué invertir en la salud a través de un masaje temática que yo puedo sugerir. Por ejemplo, recomendaciones de calzados especiales si son por problemas ortopédicos, pueden ubicarse pues como en la industria, quienes son vendedores por ejemplo de cámaras de seguridad, ¿verdad? De repente dar algunas recomendaciones qué cámaras comprar, qué cámaras no comprar, tema de dónde ubicar las cámaras al momento de hacer una compra y obviamente segmentarlo, ¿verdad? Si es para cámaras para una vivienda particular, pues, y si es pequeña ahora, si es más grande, estamos enfocados en familia. Luego podemos ver para negocio, ¿verdad? Y con las tendencias de inseguridad en otras formas, también puede ser un líder, pero tiene que conocer la data de qué está sonando en la industria y yo qué ofrezco, si me voy por calidad, si me voy por precio o si me voy por servicio, por ejemplo, delivery. Hay mucha gente que compra porque pues se ahorran el tiempo de ir a un centro comercial y tienen el sistema de comprar en línea, pues es una forma. Cada quien sabrá en el rubro que está, pero tiene que saber datos de lo que es la industria, ¿verdad? Voy a mostrar acá rapidito que no se nos olvide, chicas, chicos, que acá en el recorrido del comprador, nosotros, como les repito, estas imágenes nosotros las podemos adornar y meterle todo lo que nosotros trabajamos. Y repito, son tres momentos. yo lo voy a partir acá. Voy a poner más grueso. Siempre vamos a partir de acá que sería como el momento uno, el momento dos y acá el momento tres. Pensemos en eso, generar tráfico todo el tiempo, todos los días, ya sea por boca a boca, el boca a boca se da cuando doy un buen servicio en el sitio. Si tienen algunas empresas de ustedes, radio, TV, que ha bajado la tendencia, pero se mantiene, ¿verdad? Impresiones gráficas impresas, volanteo, carteles, etcétera, la gente toma conciencia, pero no me compra, ¿ok? Y también puedo dividir ese Customer Journey en dos, también en dos, en dos, esto lo voy a manchar por acá, en dos momentos, ¿verdad? El cliente que es nuevo y el cliente existente. ¿Verdad? Es decir, aquel que no me conoce, algo tiene que encontrar para que esa conciencia se pase a consideración, ¿verdad? Y ahí tenemos en este camino el boca a boca, puede ser por referidos o comentarios que la gente escucha, muchas veces no son clientes, pero escuchan el boca a boca y dicen, no, vamos a Colegio Nazaret porque dicen que son bien éticos, son bien, o sea, tienen un esquema de educación tal cosa, entonces boca a boca, ¿verdad? Radio TV porque todavía pues empresas que pagan publicidad y la gente escuchó una cuña, Colegio Nazaret, te esperen, se entiende que estamos ubicados y algo escuchó, te espera para la inscripción 2024, llámanos a los teléfonos. Entonces, ese camino del Customer Journey ahí ustedes lo pueden adornar con toda la publicidad que ustedes tengan o redes sociales que ahí aparece pues la publicidad online para quienes tienen, aquí está, y los que tienen e-commerce igual, ahí va a estar el tráfico y llega lo que es la compra. Repito, si es e-commerce pues no va a haber espacio físico, siempre va a ser a través de la red y en el caso algún tipo de empresas de ustedes sí va a tener que hacer uso de email marketing, ¿verdad? Más que todo cuando son hoy empresas ya no es necesario que usted mande al vendedor con una cotización física, usted puede estar enviando cotizaciones y hasta hay formas pues de poder tener ya incluso plantillas por cada sector, si es business to business, si es por ejemplo gran empresa, si es pequeña empresa, dependiendo del tipo de el tamaño o formalidad, así va a ser también las plantillas porque imagínese que si alguien solo por formalidad de un negocio pequeño me pide una cotización y yo le mando pues un un email voluminoso, cuando realmente no, a menos que sea ya un comprador grande sí, ¿verdad? Se le va a mandar pues información para minimizar el impacto de dudas que pueda tener el catálogo específicamente de los productos que necesite y la tienda ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo retenemos? Ahí habla de un conocimiento base, ¿verdad? Porque a veces ¿qué pasa? ¿Por qué muchos se van? Voy a hablar de gastronomía, de repente tiene pues la persona que está en alimentos está fallando ¿verdad? Y no lo retenemos porque no respeta temperatura, no respeta los pesos, las cantidades y llegan clientes que sí saben y le va a exigir pues lo que dice el menú, ¿verdad? Cuántas onzas, ya sea onzas en alimentos, onzas en bebidas o gramos, etcétera, por ahí vamos. Y entonces acá pues si fallamos prácticamente no se va a poder tener una satisfacción y no nos van a recomendar. Vean qué importante es los tres momentos y lo recalco porque no es solo hablar de la marca, no es solo mencionar la marca o mencionar promociones, sino que también es la parte de que conozcamos de base por lo menos a un nivel satisfactorio para nosotros y así va a ser para el cliente. No sé con esta parte qué les parece porque es integral. Me gustaría que Leidy nos comentara. Disculpen que con unos pocos interactuamos pero son bastantes. Así que adelante Leidy cuéntenos. Hola, hola. Tenemos problemas con el micrófono. Hola. Hola, licenciado. Sí, le escuchamos. Sí. Bueno, en lo personal creo que la publicidad online es un factor bien importante que eso lo apuesta en el número uno, ¿verdad? Esto lo que no escuché no me quedó claro lo de clientes nuevos. Dividimos el customer journey al cliente nuevo y clientes existentes. Por eso en esa línea de tiempo yo les digo que hay tres momentos en el proceso de compra. Cuando yo soy nuevo yo estoy tomando conciencia de esa marca, de esos productos, de la gente que me atiende y lo considero, ¿verdad? De ahí compro y ahí pasamos al otro momento. Ya un cliente que existe pero que a veces solo existe efímeramente porque no le damos un buen servicio, no le damos seguimiento y ya no nos recomienda y se corta la relación comercial entre él y nosotros, entre él y nuestra marca. Por ahí más o menos quería dejar expresado el customer journey, el recorrido del comprador. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, como nos quedaba Susi y Víctor, no sé si Susi nos quisiera expresar a raíz de lo que hemos hablado hasta este momento, ¿qué le ha parecido? Pues, escuchar a pues mis compañeros pueden hablar sus ideas, lo de su labor, ¿verdad? Pues la verdad es que hay mucho que aprender todavía y pues en las experiencias de otros pues uno también como que va se va alimentando, ¿verdad? Entonces la verdad me parece muy constructivo todo, 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 todo. Excelente, muy amable. Y de hecho pues le voy a dar un tip que es bien importante yo desde quizás desde no sé, como unos 25 años de edad, algo se me ocurrió, fíjense de que en todas las industrias y en todos los rubros fuera bueno que nosotros porque sé que tienen ustedes pues diferentes tipos de amigos, ingenieros, licenciados, agricultores, pescadores, en algunos casos que son de los... y fíjense de que algo que siempre me llamó la atención es que a veces uno sacar como usted lo acaba de decir, suscitó ese bagaje de experiencias que aunque a veces uno dice pero ¿qué tiene que ver la pesca con mi negocio? ¿o qué tiene que ver la agricultura con mi industria o con mi negocio? De todos podemos hacer un match para poder sacar beneficios y poder llevarlos, obviamente no de la misma manera que alguien está en otro rubro, pero todos tienen algo que nosotros podemos más que copiarle poderlo yo hasta ahora me voy a recordar de una palabra que a todos los cursos se los doy es de que ocupen una palabra que se dice adaptar ¿sí? adaptar en vez de adoptar es decir, a veces adoptamos algunos modelos de negocio pero no cuadran en cambio si adaptamos algo de algún rubro que yo lo puedo aplicar a mi día a día por ejemplo una zapatería de que le pudiera copiar por ejemplo al sector industrial por ejemplo importaciones pueden aprender algo de ese rubro o que puede aprender calzado del rubro educación ¿verdad? que puede aprender digamos el sector de belleza o cuidado personal que puede aprender del sector no sé del sector que profesional digamos industrial etcétera todo en cierta manera se puede como armonizar y poder decir hey yo puedo ocupar ejemplo acá entonces por ahí estamos quisiera comentarios ya su sí pues intervino Víctor iba de camino no sé si logró estar ya activo y si él pudiera contar un poquito de la experiencia que ha tenido con una plática que tuvimos yo me he ofrecido y les he dicho que en la medida como se pueda y cuando se pueda de aquí a que terminemos el curso que es el 21 de septiembre no duden pues en escribirme si no pueden al momento yo les digo mire a tal hora y ahí vamos a ir pero yo estoy para servirles y que si tienen dudas por conceptos por terminología o algo que no me día a entender en buen salvadoreño ustedes pues porque a veces hay cosas que o palabras que no las podemos utilizar acá pudiéramos entendernos posteriormente a las clases así que me gustaría aprovechando si Víctor no no está disponible de algunas personas que no hemos interactuado para que todos nos conozcamos aunque sea por medio de la ahí de la de la web de la de la red acá así que Cristina Chavarría si nos cuenta un poquito qué le ha parecido también qué experiencia se lleva o alguna duda que tenga para su rubro y que nosotros podamos ayudarle Buenas noches pues en particular es eh agradezco verdad cada uno de sus conocimientos para mí es un aprendizaje es un aprendizaje continuo verdad de cada de cada de de la de todos los planteamientos que se nos ha enseñado y cada uno de los conceptos nuevos verdad que estamos adquiriendo en el curso este en lo personal con respecto a mi emprendimiento verdad pues eh yo apenas estoy como comenzando se podría decir entonces este en el rubro de 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 la ropa ok pero este como todavía no es que me he lanzado eh de lleno verdad a a las redes sociales sino que por eso también yo me inscribí pues al al curso para empezar como a profundizar eh en la rama y poder pues aplicarlo en en el emprendimiento muy bien excelente sería el lo que es la prenda de vestir verdad sí sí en efecto ok ahí las recomendaciones que le puedo que le puedo dar a usted yo tuve tres chicas de de moda en otro curso no me recuerdo cuándo que me eh yo les decía que ahí les aplica mucho el peso cuáles son las tendencias porque resulta de que a estas alturas no podemos quienes trabajan con stock de mercadería sea cual sea eh tienen que ver teso es decir las tendencias ok es decir en su zona eh porque fíjense que no está mal que nosotros ocupemos la tendencia antigua que nosotros veníamos y decíamos yo quiero emprender invierto que 500 dólares mil dos mil lo que usted quiera y empiezo a escoger la ropa que yo creo que va a pegar ya por ahí vamos pero si yo hago un análisis de eso veo las tendencias veo visiten no hay ningún problema usted vea páginas ahí en redes sociales de instagram vea facebook que normalmente he visto yo que la tendencia más de ropa es en instagram y perfumería cosas de cuidado personal va bastante está en ambas no le digo que solo en una pero ahí pudiera ser ahorita pruebe si usted invierte en una cantidad pues hay que moverla pero lo correcto es que yo tome las tendencias que hay analice las edades a las cuales porque fíjense que normalmente muchas veces y eso lo dice uno de los personajes y puedo decir el nombre porque él tiene mucho material el gran cardón él tiene empresas de varios rubros y dice a veces la plata está en las cosas que no nos gustan ya porque porque digo es que esto no lo voy a hacer porque no me gusta pero él dice alguien tiene que hacerlo solucionar un problema que otros no quieren resolver y a veces vemos que va creciendo va creciendo va creciendo y yo digo no pero es que esa ropa a mí no me gusta aclaro no lo digo siempre aclaro y digo no lo digo a nivel cada quien no se lo tome personal sino que le digo algo de lo que pasa entonces uno dice ok voy a ver cuál es lo que está tendencia y siempre y cuando esté dentro de mis principios y valores verdad y yo lo voy a ofrecer y veo que eso está dando y va a darse cuenta que lo va a aposentar y de hecho pues con esto voy a cerrar y aprovechando gracias a la compañera Cristina verdad les voy a contar hola hola gracias a usted va excelente para servirle si tomen en cuenta eso si no ha invertido o ya ha invertido x cantidad trate de moverla lo más rápido vea las tendencias y todo pero para futuras compras vea cuáles son las tendencias ahí en su zona eh cierro con esto yo me recuerdo que yo alguna vez dije no no yo no no voy a cantar eh lo que es música ranchera pero resulta de que alguien me alumbró el foco fue un cliente que me dijo hijo me dijo para contar pues con con la gente porque como es a nivel comercial a menos que ya sea un autor compositor verdad de la talla de x y z artista pues por el momento toca ganar el derecho a piso y todos los artistas pues lo han hecho entonces resulta de que me dice busque su identidad busque su estilo y cante la la música que está en tendencia siempre y cuando se aline con sus principios y valores porque yo si les aclaro canto de la mayoría de género solo que algunas letras si si realmente no verdad no la no la canto pero yo si le canto algunas de banda algunas rancheras algunas baladas etcétera y si me han funcionado porque obviamente la filtro calculo y la voy metiendo pues en 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 los shows y dependiendo del lugar pues donde lo voy a hacer y hay ciertos lugares que realmente también yo lo filtro para no poder pues hacer mis presentaciones así que esa es un poquito la la dinámica para este día no sé hay alguna duda creo que Cristi queda pues satisfecha y pues ahí le damos esos tips para el tema de de la ropa ¿verdad? ok ahí nos quedamos el customer journey no se le olvide tres momentos y dos tipos de personas los nuevos y los existentes y al final pues el blog como vamos a estar toda la semana vamos a ir construyendo un sistema de blog que nos permita generar tráfico en cantidad y en calidad así que les deseo pues una feliz noche y si Dios permite nos vemos mañana a las 8 feliz noche y hasta pronto buenas noches bendiciones buenas noches bendiciones buenas noches feliz noche saludos